Tabi, guapo, venga, ven pa'cá, ven pa'cá, que te estamos esperando más los madridistas que el más tarado de los cruifistas. Yo, de verdad, que alucino, pero bueno, Chavineta, Padre Mani, Joker Laporta, el domingo nos metéis cinco aquí en el Bernabéu, podríais ganar la Champions si es que estuvierais en ella y estamos acojonados. Venga, siguiente vídeo.